¡Mire lo que es eso! ¡Mirá, mirá vos lo que es ese cocoliche! Es un pelotazo en contra Muy difícil de parar Es un pelotazo en contra Imposible de bancar ¿Qué está para gastarlo? Mejor me voy adentro. Chao, Patricia. Saludos a Claudia. Gracias, basta tranquilo. ¿No tenés frío? Come, hombres. Estoy muerta de calor. ¿Qué tal come pizza? No me tientes. No me tientes que te echo un poco de cebolla, te pongo dos dientes de ajo y sabés cómo te devoro en dos bocados, ¿no? Flaco, qué swing que tenés. Por algo soy Aníbal, el number one. ¿Vos sabés que si sabía esto te traía unas tijeras de casa? ¿Para qué? Para que me las afiles. Parezco un afilador, ¿cierto? Bueno, te digo...